Una vez, una vez, una vez que yo me toco ahí ¡Salí, cante, cabrón! ¡No soy un peluco! ¡No soy un peluco! Fuck, comentarios de internet, llego al skate, llego al estadio, sadio, mané No bebo larrio, rosé, el más duro hasta que tu labio pesé Solo quiero que el calendario pase, a diario frase, pa' mi secundario la pose Si voy por el barrio con José, ni un adversario me tose Pues en varios altavoces, se aprecian junteros apóstoles Pero ni Dios lo reconoce, es la cuarta llamada que rechazo en una tarde Lo siento por todo, no estoy pa' nadie, casi que me falta el aire Pero aún me queda un aliento para el cypher Las momias andan sueltas por la calle, van fardando de trayectorias alcanzables Como Victoria, España me huele a cebolla, con una exnovia la historia es exterminable Más liado que un rollo de saguarma, rapeando en el skate con los niños sin alma Más listos que el hambre, no estudiaban en Harvard Son códigos de Lander, solo soltando Harvard Ya, ya, poco queso entre tantas ratas Nacido en los 90, ya he quemado muchas bambas El Notas tiene 20 y farda de que se droga Luego con 30 llora porque intenta dejarla Chuparla, bro, original Hassla Todos mis problemas tienen que ver con pasta Muero criminal como Old Dirty Bastard No se fuma pasta base, es una base y ya está Manténlo duro como su culo en pilates Para olvidar que el futuro es oro de pocos quilates Sonando basto en tandas de cuatro frases Pisando cucarachas en el sótano del Charles The King's Back, Alicante Monsters No le queda sopa y reposta La mete de tres con el crono en contra Coron Candy, Roll Coaster 0-3-2-0-5 es ley Se creen que soy de fuera, ya no entienden mi slang La Coca Nostra, Ilville y Slane THK grabado a fuego en la piel Leyo car, bro, ¿qué estás hablando? Yo de mientras pensando Cómo pega mi cara en el dashboard Si se junta más de dos, dan para vídeos de bank Bros, viene suave como daverse en mármol Bro, quiero ver esas manos rozando el cielo Y eso que yo juego en el barro Solo le pego, no sé cuál es mi bando No digas mi nombre, solo dónde y cuándo Entro al cypher como quien baja de un lambo, hijo de puta Cacho de miscelánea, tan nico miseria Latado por París en un patrulla Léeme los derechos aunque duelan Libre pero solo don't flavor Raya de anestesia, se rompe la deuda, eh Todo gira en torno al sol y yo giro en torno a ella Estoy pensándote en la cama de otra Norwalk, dime cómo activo el Norton Cómo vivir sin odio si me odio, oh god Merca las manos de un mundo roto Guardo el arma bajo el bárbaro y me autolesiono Game tax, really your face down Háblale de mí cuando amanezca, primo Get bars Arman Teslas de carga alerta Debí dejar alerta a mi alma muerta, primo Let's down Tú, tú decides cómo entenderme Los chavales de la zona, amantes del boom-bap y el viernes Escriben como se debe, no hay nadie que nos guíe Ni un líder que nos lleve Mis ideales hacen barras, están fuertes Estoy contento, no feliz, que diferente Nunca entró nada a mi nariz, mmm, si el PCR siendo parte de la matri ni el cobizo que despierten Mi ilusión se quedó en Renfe El tren no se me pasó, se estampó con el de enfrente La suerte se me invirtió en forma de tortón en los dientes Pa' entender a un loco hay que estar muy loco Nos hemos juntado siete y parece un manicomio Formo estragos echando polvo formando el cosmos Soy largo de largo y cubata largo, satrago gordos Es el quinto día, sin pisar mi parque Estoy encerrado en una situación de alarme Ya perdí aquella ilusión de querer ganar y ser grande Yo sé lo que soy, no tengo na' que demostrarles No encuentro el antídoto pa' salir de esta mierda Pensamientos frívolos que me ponen alerta Mi alma aníbaló cuando yo le abrí la puerta Otro día sin color y mi dolor aumenta Valentía de Gryffindor, fumando de un Gryffindor Hardcore contenido pa' mi, contenido explícito Altas combinaciones junto a este flow riquísimo Hacen la diferencia entre la esencia y lo típico Practico débil magia y solo sale labia de mi Estoy bien rodeo porque aquí todo rap y an' heavy Wow rap, las momias de terapia Todo sin destraque a Kelly Ordenador, por de labor, por de labor, por de valor Volverá, volverá y no verá y no verá na' Similitud es similitud Caga, braga, traga, baba, ah Habla, bala, 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 bala Baca, bala, graf, maga y sagala, cabalga, tempo, tempo, tre por templo Temporada, tempo, mata, tempo, mata, tento Escritos en el bathroom, bathroom, chaos No truth, ilustre, chaos No caos, per days Two rounds and death per days Con la toxina tochinao Ni hao, chao Con manaos, manda manaos Dominao, do my now Toma y tau Poder o-do-do-do Gracias por ver el video.